Hola, soy Lorena Hermida, presentadora del canal VoxMove y esta es una invitación muy especial para todos los estudiantes de comunicación social y periodismo de la ciudad de Cali para que hagan parte del equipo VoxMove como corresponsales. Es muy fácil, pueden comunicarse con Germán Posada, quien es el encargado de realizar los castings, aquí en pantalla toda la información o pueden comunicarse directamente con nosotros a info.voxmove. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como canal VoxMove.